Esta noticia es presentada por Grupo Cartagena Se realiza la reapertura, la modernización del local de EMAC-SRL aquí en pleno centro de la ciudad de Encarnación un local novedoso, un local único que busca brindar el mejor servicio y la mejor atención a todos los clientes Vamos a hablar con Enrique Ambrosevich quien nos va a comentar cómo van a esperar a todos los clientes cómo se están preparando, nos va a comentar sobre los horarios y qué tipo de productos y servicios también ellos ofrecen Hola, ¿qué tal Enrique? ¿Cómo estás? Todo bien, Lucas Nosotros estamos mañana habilitando la reapertura del local A partir de las 8 de la mañana le esperamos a todos los clientes y amigos para que vengan a conocer un poco lo que es la modernización de nuestro rubro Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la importación de artículos de forestal y jardinería y también tenemos lo que es hoy en día ferretería industrial y muchas cosas para lo que es para la gente, amas de casa, jardinería de casas y esas cosas ¿Hace cuántos años que están trabajando en el mercado? Hace 22 años estamos en el mercado ¿Mucho tiempo? Sí, bastante tiempo, eso que es como EMAC porque antiguamente este lugar se llamaba Ferretería La Protectora que era de nuestros abuelos y con el tiempo nosotros absorbimos lo que es la parte de la ferretería porque nosotros empezamos como una empresa de exclusivamente lo que era bosque y jardín desmalezadoras, motosierras y esas cosas y a partir de la absorción de la ferretería empezamos también a ampliar la gama y a tener un poco de lo que era la antigua ferretería y como ustedes están viendo acá alrededor que hay ya muchas cosas como herramientas, taladros, máquinas eléctricas y eso es lo que estamos, como es que se dice, invitando a la gente para que a partir de mañana le estamos esperando a partir de las 8 va a haber unos refrigerios presentes para la gente que está viniendo y va a ser miércoles, jueves, viernes y sábado esos cuatro días vamos a estar así y vamos a tener también unas promociones todos los productos que son importados y representados por nosotros van a tener unos descuentos importantes hasta 20% de descuento lo que no es, como es que se dice, representado por nosotros que compramos en plaza van a tener un descuento hasta el 10% bueno, aprovechar las promociones entonces porque son ofertas únicas por estos días por estos días exactamente yo creería que esto iría hasta fin de mes pero por lo menos estos cuatro días de la apertura entonces la gente puede venir, tomarse un cafecito va a haber otro tipo de bebidas va a haber sandwichitos, o sea, refrigerios conocer el lugar y pasar un buen rato exactamente, de una forma distendida como se dice en cuanto a las formas de pago, por ejemplo, para adquirir los productos ¿cómo están trabajando ustedes? estamos trabajando con todos los servicios de tarjetas código QR efectivo, cheques también tienen presencia en las redes sociales o personas que son de otros lados se pueden comunicar tenemos también venta online y estamos trabajando con varias empresas de Asunción que trabajan así online pero nosotros también tenemos acá todos los tipos de servicios excelente ¿de qué horario hasta qué horario va a estar abierto y qué días este local? los horarios son de 7 a 11 y media de mañana y de 1 a 5 a la tarde mañana por la apertura empezamos a las 8 y los refrigerios van a estar a partir de las 8 pero ya desde el jueves el horario es de 7 de la mañana bueno, a ser extensivo entonces la invitación nuevamente a toda la ciudad exactamente están todos invitados y ojalá que se puedan pegar una vuelta por local y ver un poco lo que es el el nuevo negocio que estamos reabriendo como se dice muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.